Sábado 27 de agosto, sábado 27 de agosto, gran apertura del lugar que estabas esperando, Salón Extreme Dance Club, Salón Extreme Dance Club de Zacapuaxla, para tu diversión presenta, el único carro que no contamina, Carro Show, Carro Show, vamos a bailar con Carro Show. De venta, 70 pesitos, taquillo un poquito más, reservado de mesa 50, venta de boletos en papelería Casa Bautista y carros de sonido, asiste a este gran evento, Salón Extreme Dance Club, en lugar de los grandes eventos.